El día de hoy vamos a estar jugando Cheese Escape O escape del queso Dice, complete el juego para abrir esta puerta Click to open Tenemos que cliquear esto, darle click Al queso ¿Cuántas veces? Ah, ok, 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 es en cuenta regresiva Ok, y ya la abrimos Hola, soy Andy Continuemos Ok, es una pared de queso Que rico el queso A mi me gusta mucho el queso Ok Creo que Aquí encontramos un queso, lo agarramos Primer queso de nueve Son nueve quesos, nueve rebaradas de queso Las que tenemos que encontrar Llevamos apenas una Así que vamos a encontrar ocho Nos faltan ocho A ver, una de nueve ¿Qué es esto? Ok, llevamos una de nueve Sí, aquí hay otra de una de queso Agárrala Agárrala Dos Llevamos dos rebanadas De nueve Así que nos hacen falta siete Ok Ok, ok, ok Oh Ok, ahí vemos la rata Es una rata gigante Gigante Ok, está bloqueada esta puerta Tenemos que seguir buscando las otras Rebanadas de queso Hablando de queso Ya me dio hambre Se me atojó un queso Ok, creo que ahí viene la rata Ahí viene la rata Tenemos que correr Tenemos que correr Tenemos que correr Tenemos que correr Por favor, dame tu queso Solo quiero que me compartas un poco de tu queso Aquí hay más rebanadas de queso Tres Oh Una llave Ok Tenemos la llave verde para la puerta verde ¿Se acuerdan ahorita que estuvimos cerca de la puerta verde? Justo ahí podemos abrir esta puerta Ay Ay, 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 ¿qué, qué, 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 qué? ¿Puedo subir aquí? Ok Aquí no nos hace nada Uy ¿Qué es esto? Wow Creo que aquí nada más nos puedo Aquí hay otra rebanada de queso ¿Por qué no puedo agarrar la rebanada de queso? Hola Agarra la rebanada No puedo agarrar la rebanada de queso ¿Será porque tengo esto? Ah Ok Tenemos que regresar por la puerta verde A la puerta verde, ok Ya tenemos la llave, así que vamos Ok, ya escuchamos el ratón Ahí viene Ok, ah no, no Se va, se va, se va, se va Ok, 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 vamos a regresar Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, no me acuerdo Exactamente dónde estaba La puerta verde Ok, aquí está la puerta roja Pero la puerta verde, ¿dónde está? Ok, 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 a ver A ver, a ver, a ver, estamos en la safe zone En la zona segura, ahora vamos Por la puerta verde Vamos a encontrar la puerta verde, podemos encontrar La puerta verde, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Puerta verde, ¿dónde estabas? Puerta verde Ok, ya sabemos dónde está, aquí está la puerta roja Por lo tanto, la puerta Verde está aquí ¡Ay! Ya pasamos ¿Y esto qué es esto? Ok Adivina el código de cuatro dígitos Supongo que tenemos que usar estos números Dos, cuatro, ocho, tres Así que vamos a probar todas las combinaciones Dos Cuatro Ocho, tres No A ver Tres Ocho Cuatro, dos Ah, ahí está Ok, a la segunda lo adivinamos Vamos a pasar lentito, 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 lentito ¿Qué es esto? ¿Es una habitación? Es una habitación muy oscura Necesito luz No, solo estas lamparitas Por favor, necesito más luz No puedo ver nada Ah, hola Yo solo vengo por queso La verdad es que tengo hambre Y quería agarrar queso ¿Podemos subir para allá? Creo que no podemos subir A ver, vamos a intentar Ok, podemos subir Pero la verdad no No hacemos nada Vamos a seguir buscando Eh No sé qué tenemos que buscar La verdad no lo sé Pero yo solo estoy ¿Qué es eso? ¡Queso! ¿Queso? Y la llave para la puerta roja Ok, no sé por qué extraña razón Se nos puso en primera persona Y no puedo cambiarlo a tercera persona Para ver nuestro muñequito Pero bueno Ahora vamos a tener que encontrar La puerta roja Ni modo No vamos a poder ver nuestro muñequito Pero podemos encontrar la puerta roja Ok Encontramos la puerta roja Y lo que nos da la puerta roja Es la tabla La tabla para poder agarrar la llave azul Para poder abrir la puerta azul Entonces creo que lo que tenemos que hacer Es volver a la puerta A la puerta verde Tenemos que volver a la puerta verde Para poder aparecer En la puerta Con la llave azul Ok Ok, 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 ok Ah, no, miren Tenemos que agarrar ¿Entrar aquí? ¿Qué es esto? Oh, ok Estaba equivocada yo ¿Es como un laberinto? No ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Tengo que subir? Oh, ok, ok Tengo que subir Ok Si es más fácil jugar con tercera persona Chicos Pero no sé por qué Se me cambió a primera persona Y ya no pude acomodarlo Casi me caigo Ok Llevamos siete quesos de nueve ¿Ahora qué? Ahora podemos pasar por aquí Oh, ya tenemos la tabla Ahora ya podemos cruzar Hacia la llave azul Para poder agarrar la puerta azul Blue key Ya tenemos la llave azul Ok Ahora bajamos No me acuerdo dónde estaba la puerta azul Ah, estaba arriba Sí, es cierto Estaba arriba ¿Se acuerdan? Ah Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Oh Ok, ya sabemos A dónde tenemos que ir Miren Oh Ahí viene la rata A ver Una, dos Y vamos Vamos Sí podemos 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 Vamos hacia acá Ok Vamos hacia acá Creo que vamos a necesitar la Ah, no, 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 no Sí podemos pasar así Ok, vamos a subir Subimos Taca, 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 taca Aquí está la puerta azul Oh Aquí está la puerta azul A ver Ahora ¿A dónde nos lleva la puerta azul? ¿Hola? Oh Otro queso Ok Ahora Nos falta Un último queso Algo se abrió ¿Pero qué se abrió? Ah Ah ¿Se acuerdan? De la puerta Había una puerta ¿No? Había una puerta Color gris Ok Tenemos que seguir Creo yo que tenemos que seguir Esa cosa en el techo A ver Vamos por acá Ok, ok, ok Sí, sí, sí Hacia acá Hacia acá Hacia acá Ya salimos ¿Qué es esto? Ah ¿De aquí qué se hace? Ah Este es el final This is the end You completed the game Completamos el juego Ahora puedes escapar Now you can escape ¿Y cómo escapamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo escapamos? Yo no necesito ninguna llave, ¿verdad? ¿Hacia dónde tengo que ir? Oh Oh Mejor vámonos hacia el otro lado Porque ya vimos que ahí está la rata No, Remy No me hagas nada Yo me voy No te preocupes No te voy a molestar Yo me voy a mi casita Tranquil Lito No puedo ir para allá Entonces tengo que ir por la rata Y así completamos el juego Hasta luego Chau, chau